Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike y aquí estamos De vuelta en Will Battle Control Y no después de muchísimo tiempo Hace cuánto tiempo que no te traía por aquí A ganar unas partidas de Will Battle Hace mucho porque Ya como solo quieres perder Que hay que hacer un corazón Un corazón Si ¿Sabes lo mismo que yo? Si, voy a hacer el Ryumba Lo construimos a mi dándole un corazón a Raptor Que pedo Un mensaje, adiós Bueno adiós, ya tengo un nuevo compañero Música Un hack Un monodeaurais Un mono Un mono Un monohacerador Jajajajajaja Ya por ahí broma lo hacemos a ti y a mí, ¿no? A lo fácil Sí, pero Solo va a dar tiempo a hacer un palito Mira, ese eres tú Espera, que estoy poniendo el suelo, voy a cambiar el suelo En plan, aquí en el parque Este soy yo y ese eres tú Claro Y vamos a darnos la mano Que no va a dar tiempo a más Nos damos la mano Sí, la mano, la mano Si la mano está un poco más arriba, ¿no? También la mano Vamos a ponernos en serio Vamos a ponernos en serio Venga, en serio Venga, tú te haces a ti Yo a mí, yo porque me se hace Y porque soy más fácil Venga, vale ¿Sabes por qué soy fácil, Trolli? ¿Por qué? Porque si me has chocolate y papel Ya has ganado mi corazón Eh, pero mírame, ponte de frente ¿Qué haces de lado? Mira Aquí estoy enfadado Que me tienes que estar entregando Vamos a ponernos como entregándonos un corazón ¿Vale? Pero podía entregártelo y estar enfadado a la vez ¿Tú qué puedes estar enfadado? Pues una vez ponte en plan tierno Que si no no vos botas Yo de hecho me voy a poner coloretes, ¿vale? Por esta ocasión ¿Me dejas? Te copio un poco Pero no me copie, no te pongas coloretes Sí, me pongo coloretes y regordete además A ti te dejo copiármelo de gordo Eh, flex, vale A ver si me da tiempo Si no me va a dar tiempo ¡Uh! Hacelo coloretes ¡Pero quedan solo los 130 segundos, Trolli! Que ni siquiera sé cuánto es Son 800 años Perrunos No, ah, perrunos puede ser Siempre me invento cuántos son A ver, que por aquí Estoy haciendo muy guapo ¿Qué? Que me estoy haciendo muy guapo ¿Sí? Oye, no hemos dicho regordete Estás un poco plano No sé, ponte un poquito de volumen Trolli ¿Cómo está aquí? Justo aquí no Justo ahí no Me entiendes, tú me entiendes Vale, ponte un poquito de volumen Vale, me voy a poner ¿Qué, qué, qué? ¿Te ha hecho el pecho? ¿Tienes? ¿Qué pasa? Hacía frío Y te han salido los pezones ahí ¿Tres pingones o qué? ¿Qué? ¿Me ha hecho la cirugía estética? No, me estoy haciendo muy guapo Mira Sí, no, no, ya veo Ah, es verdad Espera, te voy a copiar esto ¿Qué, qué, qué? Trolli, tío No quiero tu corazón Si eres así No quiero tu corazón, eh Estás muy feo Pero che, que no queda nada de tiempo Tendré que hacerlo Que quedan 150 segundos Es tanto que ni sé cuánto es O sea, es tiempo de sobra Para hacer una, una Una de nuestras maravillas Eh, 90 segundos Eso ya sí que sé cuánto es ¿Cuánto es? 90 segundos No, no, 90 segundos Tú ya sabes Pero en años perrunos Son dos años perrunos Me debes dos cumpleaños Trolli, dame chocolate Eh, si en vez de el corazón Me das chocolate Yo te doy mi corazón Y tú me das chocolate Mira, mira De hecho Me voy a por aquí Venga, vale Yo te doy chocolate ¿Esto es un corazón, no? No, no Dame chocolate El corazón ya lo pongo yo aquí Anda Ah, vale Te doy chocolate Tengo un problema Trolli No sé hacer No sé hacer corazones cuadrados Oye, yo tampoco sabía hacerlo Así que Lo siento Eh, chocolate Si sabrás hacerlo, ¿no? Sí, sí Oye Tu chocolate Mira ¿Esto qué? ¿Por qué tienes dago, tío? Es para ganar Eso soy yo Tú no puedes Este rabo perruno Aquí está Yo sí Ahí Eso es una mierda Uy, que los cañillos Eso es una popó ¿Y qué te has hecho en los ojos? ¿Qué chocolate? ¿Pero qué feo te has hecho? ¿Y la corona? Mira, te la voy a poner yo Anda Uy, la corona Si se me ha olvidado Pero si es lo más básico Si no, no te van a reconocer Si no eres tan famoso como yo Si la corona no te reconoce Hola Se ve que soy un cabeza buena Ahí está Perfecto ¿Y esto qué es? Sale Sale Mira Cosas del chocolate Sí Sale Olona Que noche de chocolate A ver, a ver Ahí viene Se vio en el fail Este Oh, mira Lo ha atravesado como una flecha Dios Está genial Está muy bien A ver Yo voy a ser justo Le voy a dar un Muy bien Yo una espectacular Que no ganamos Trolli Que hay que amañarlo Es verdad ¡Hala! Lo he visto de arriba Pensaba que iba a ser yo Pero no Me han engañado Así igual que el nuestro Ah, a lo mejor Son nuestra versión humana Puede ser Sí, supongo Tú estás igualito Que en la vida real Sí, clavao Este es el pro Te dije que era muy pro ¡Hala! ¡Ah! Es un super puff No me gusta Este bloque Este bloque de hoja Está muy mal colocado Es una caca La verdad Es una... No, a ver Lo voy a dar un muy bien Ay, no me da tiempo A botarle Qué mala suerte ¡Eh! El nuestro Es precioso ¡Hala! ¡Suspectacular! Si lo ves así Es precioso Ahora, si te das la vuelta Y ves lo que has hecho tú Es horrible Está, está medio bien Medio genial Lo compro ¡Eh! Mira, de John ¿De John? Tú, pero ¿por qué se parecen tanto? Esto es Google Tiene que ser algo de Google Sí, no es normal Sí, aquí hay Hay gato encerrado ¿Y el yo por qué se mete aquí a pastidiarnos? ¿El yo? Y a intentar ganar No sé, ¿por qué te metes a construirte tan mal? ¡Tú! ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hemos empatidos! ¡Hemos empatidos! ¡Hemos empatidos! Pero el empatido me gusta Claramente era la mejor construcción Era de anos Vamos a hacer una de verdad Epic Anda Venga, Trolli Estás preparado Vamos a por la segunda partida Sí, esta va a ser la buena Y no hay que perder para tu tiempo Esta es la que tiene que irnos épico Tienes que hacer un baño No, vamos a cambiar de plan Si hacemos una bañera Y que me estés dando un baño En plan como el típico día Que vengo de rebozarme En las cacas del parque Y me bañas ¿Y si nos hacemos haciendo caca? Sí, sí, ya está No hay más que hablar Eh, pongo aquí el suelo Me voy a poner el suelo de baldosas Pero Mike, yo quería hacerme haciendo una caca No, 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 no Vamos a hacer una bañera Que quiero que bañes Que además los suscriptores quieren que mi querido sea real Así que vamos a hacer una bañera Y tú me das el baño ¿Qué? ¿Te gusta? Eh, sí, no sé Tiene que ser una bañera de lujo O sea, porque yo me merezco lo mejor Soy la mejor mascotita ¿Verdad que sí? Eh, sí, pero Mike, a ti no te gusta bañarte No, pues por eso Ya que me obliga Que sea la mejor, ¿no? ¡Oh, oh! Eso Y tú me lavas la cabeza Me pones, me frotas el pelo ¿Te parece bien? Sí, vale, vale Oye, ¿cómo haces para llenar esto de agua? Pongo cristal y ya está, ¿no? Y ahora te ponemos a ti Vale, entonces No, 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 no A ver Yo me hago bien Así que yo voy a aprovechar eso Y me voy a hacer a mí mismo Tú hazme Ponte aquí Y me tienes que estar como lavando el pelo, ¿vale? Yo me pongo aquí jugando con un patito O lo que sea Me voy a poner de lado, por cierto ¿Seguro que no quieres que te ponga yo? Seguro, seguro Que me hacen muy mal Oye, pero eres muy grande ¿No cabes en la bañera? O tú muy pequeño Es lo que me dicen siempre Eres muy grande, ¿no? ¿Dónde no cabes, no? Mira, mira que cabezas Si te das con los bordes No Lo que pasa es que no me cabe en la bañera Justito Ah, me voy a poner aquí un patito de goma ¿Te parece? Bueno Ponte lo que quieras Si no te cabe, ¿casi? Eh, sí Siempre hay espacio para un patito Mira, ahí está mi patito Está gigante ¿Y cómo hacemos la espuma? Eh, yo había pensado en poner nieve A lo mejor puede quedar bien, ¿no? Ah, no me dejan poner nieve Genial ¿No te deja? A ver, alfombras, alfombras, alfombras Alfombras, está bien Mira, mira, mira ¿Qué me va a quedar? Pero que caca de espuma Que no, no es una caca Está muy bien No me gusta la puma esa Oye, a ti Nada te convence Siempre estás enfadado Que no estoy enfadado Porque no me gusta ¿Qué quieres que te diga Si no me gusta? Si no me gusta, no me gusta Pero por qué no te gusta Y por qué eres tan pequeño Pero que no soy pequeño Para que tú eres muy cabezón Bueno, a ver Las dos cosas Yo soy muy cabezón Y tú eres muy pequeño Venga, tranquilo Yo arreglo esto A ver Así 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 A ver, te voy a poner aquí además esponja Me hago los pies así A lo cutre, ¿vale? Si no me da el tiempo Muy bien Y te estoy enjabonando ahí Perfectamente, ¿ves? Todo bien Me voy a hacer la corona Porque si no, no me reconocen Porque no soy tan famoso Para que te reconozcan, sí No famoso ¿Y esta mano a dónde va, Trolli? ¿Qué es jugar con el patito también? Yo me estoy apoyando en la bañera No lo entiendes Vale, vale Espero que todo el mundo lo entienda como tú Sí, sí Lo entiendes Pues ya está Perfecto Oye, pero tú le has metido Más abajo de la mano Sí, le he metido mano un poco Yo no le he puesto tan abajo la mano ¿Qué día que querías comprobar la temperatura del agua? Bueno, sí Diramos que es eso Madre mía, empezamos bien ¿Pero qué es esto? Pero ¡Oh! ¡Es un alguien saliendo de una bañera! Pero ¿por qué hay tantas pruebas? ¡No vale! ¡Yo qué sé! ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay este que está duchando aquí! ¡Eh! ¡Censura! ¡Censura! No lo vean ¡No lo vean! ¿Qué hay? Pues una persona desnuda ¡Va a ver este! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué perro? Pero si los perros no usamos el retrete ¡Pero me está haciendo caca! ¿Verdad que no? Nosotros no usamos el retrete Esto está muy mal ¡Ah, pero hay diamantito! Venga, va, legendario ¡Es un hombre caca! ¡Un hombre se ha hecho un jersey de caca! ¡Se ha hecho! ¡Se ha hecho! Está al revés Tiene la caca en el jersey Y el jersey en el... Aquí en la... En los pantorrillas ¡He visto mierda bonita que esta! ¡Oye! ¡No digas eso que lo ven niños! ¡Eh! ¡Este es de John! ¡No vale! ¡John está usando mi lifehack! ¡Qué mal me ha hecho! ¡Pero qué! ¡Qué asco de John! ¡Pues caca, John! ¡Caca! Oye, pero está bien Mira que hasta me ha puesto el agua caliente ¡Tú no me has puesto! ¿Cómo hemos llenado mi bañera? Queda que lo piense si no me has puesto grifo ¡Se nos ha olvidado! Un pequeño detalle ¡Mira! ¡Es no el pro! ¡Uh! ¡Pues para ser el pro! A ver, el retrete está muy bien El retrete está muy bien Pero le ha faltado detalle, ¿no? Está bien, está bien Le voy a poner un bien Adler, hoy... Hoy no estudia, ¿eh? Hoy no estudia Hoy no lo vas a ganar ¡Eh! ¡Este será nuestro! ¡Este es el mejor! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Ve, Mico! Le falta lo kawaii Me he fijado Y el de tuyo también ¡Joli! No te has hecho ca... ¿Y el volumen? Que no me ha dado tiempo ¿Qué quieres? ¿Y por qué estás jugando con mi patito? Porque me la has puesto tú, la mano ahí Está bien, está bien Yo creo que merecemos ganar, ¿eh? ¡Y! ¡Uh! ¡Oh, vaya! Invencibles está inmerecido, ¿eh? Bueno, había alguno que... ¡Merecidísimo, merecidísimo! Pero nosotros jugamos con el corazón ¡Ey, mira los puntos! ¡Hemos doblado el siguiente! ¡Está muy chico bien! ¡Ostras! Es que estás súper genial ¡CAMPEONES, CAMPEONES! ¡Like y SUSCRIPCIÓN! ¡Cada like! Que es un perro recogido de la calle Y bañado con espuma ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Que se nos pega! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!